Ahora faltan 5 minutos, reclamó infracción Hakemini, el árbitro se estimó, quedó enojado Hakemini, a todos bien las pelotas busqué, va pidiendo William por la punta derecha, es rico para William, hace lo que puede, bien, de cortina como cortina cortinú, el marcador o un ágil junto a ser, las pelotas se escapan a volar, 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 se pone o no, por tiro marroquí. En Uruguay sí es Ponce Geocom, Geocom 25 años de innovación en tecnología, Andresito festeja sus 30 años, el 13 y 14 de enero, Flores Tespira, Luciano Pereira, Lucas Hugo y más, no sé más en flores.gob.in, tendencia de flores. Faltan 4 minutos. Banco del Seguro del Estado, aseguradora oficial de la celeste, seguimos en nuestro canal de YouTube, BSE Uruguay, si sos ocio, forás en tu cédula, terminan 2, cambiate gratis a la española, 1920, 1234, boasociantes.com Continúan las olas humanas, enorme pasión de linchada marroquí, está observando cómo se van a los penales. Proquimur protegiendo con pasión sus cultivos. Busca soluciones, va despejando la pelota de Llorente para España. Soluciones como la de G5, G5.com.uy. ¿Qué dice el placar? Encima cuesta todos los repuestos, Simaco repuestos, uno más para atender. Que siguen empatando a ser así, partió como un pulio, en su campo de juego, William. William, William logra colocar la pelota al medio. Entra la acción el futbolista Soler, pide Torre, va Soler, es frico abierto, qué mal se la pasa el futbolista Valde. Espantoso, qué mal Morata, por algo está de suplente, jamás se encajó desde que entró al partido, o sea que la meta corresponde a Marruecos. Cada uruguayo tiene exomundial, apoyamos tu sueño y el de todos, Banco República, nuestro Banco País. El equipo está fuerte como la comunidad del Colegio y Liceo Lourdes, formando comunidad en el corazón de Malvinas. En Copac piensan en toda la familia, se te soció de Copac, informaten y llamando al 0899-50. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Faltan tres minutos y vienen los penales. Dificultades para dormir, dormir es la solución, la combinación perfecta de medicamentos o biopáticos o biopáticas. Herman, cuidamos su salud naturalmente, convención 14-36. Y ese jugador descargó de primera. Descargamos la de Antel TV para ver todos los partidos del Mundial gratis, 90 gigas. Para, 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 que se vea William. Para, 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 con que va William. Y en el centro del segundo palo. Y antes que Valde, sacó la pelota a Haki Liri. Enorme subida de William. Vino el centro a Palo Valde. Haki Mini mandó la pelota a cabeza al córner. Córner que va a tomar la selección española. Faltan dos minutos de infracción. Había reclamado el equipo marroquí. Pelota fuera. Y ese jugador descargó de primera. Descargamos la de Antel TV para ver todos los partidos del Mundial gratis, 90 gigas. Por 752 pesos. Subida la nueva tecnología renovable. Vestum, líder en el segmento de vehículos premium. Lanzó su modelo NAC 100% eléctrico y a precio insuperable. Con los siglos en la avenida Italia 50, 60 y fuerte. Y respalda Caitazón Motors. 60 años manejando confianza. Se ve bien un cambio en Marruecos. Muy rápidamente un toquecito conceptual. Adelante, segura. Dale, barda, por favor. Seguro, como allá, los chingdaños ofreciendo el repuesto seguro. Y tuvo las posibilidades ahí en el final. Se abrió porque los dos fueron al frente buscando la última alegría, la gloria y la clasificación. España por un lado, Marruecos con las contras. Pero el partido se decanta a lo que todos intuíamos del comienzo. En la definición, mediante tiro del punto del penal. Anuncia WSG, líderes en placa de seis y perfiles de acero. Otra variante en España. Se fue el número 12, Nico Williams, que había entrado hace algunos minutos. Se vino el 22, Pablo Sarabia. Nueve casas, Simaco. Y en las nueve casas la misma atención. Y al respaldo de siempre, 15% del descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. El juez revisa la jugada. Y vos revisás el menú delante, McDonald. Pedí por delivery las nuevas selecciones, McDonald. Y alentá con la que más te guste. ¡Vamos a McDonald! Bueno, falta un minuto. Sube Lorente. Remata. El traesquinado. Reboto. La pelota se escapa al córner. Córner que va a toda España. De las últimas chances españolas. Anuncia WSG, líderes en placa de seis y perfiles de acero. Sexta y última variante. En Marruecos se va el ocho. Unai se viene el 24. Badir Benun. Colaborar con el Fondo Común Dios y Sano desde casa. Ingresando a colecta.iceime.org. Y podéis hacerlo a través de la web o el banco que prefiera Fondo Común Dios y Sano. ¡Juntos podemos! Bueno, córner. Disculpá, me estaba anotando. Es bravo. Con los cinco cambios la dicha, ¿no? Bueno, viene de centro la España. Corto. Salta bien seis. Buena figura. De lo mejor, junto a su compañero equipo, Andrabat. La pelota abula a tomar España. Le quedan suspiros, ¿eh? Babal, le quedan suspiros. Respone Marruecos. Nos estamos metiendo en los penales. A ver quién ingresa el resultado final. Se marcan tres minutos más. Y a usted le reponga su repito original y ya borrará la importación distribuidora oficial Chibrolet. Hay un conflicto con Escotiabán. El banco tiene vacantes, pero descarta la posibilidad de cubrirlas con la bolsa de trabajo del sindicato, consejo del sector financiero privado. Aibu, PINCNT. En un rato relata Bruno Piñero para todo el país. Con los comentaristas estará. Naturalmente el apoyo conceptual de Jorge Muñoz. Portugal frente a la selección de Suiza. El rival de este partido que seguramente será por penales. Va a jugar frente al ganador de Suiza frente a Portugal. Nos dijo Muñoz hace un rato que aparentemente el estadio no va a estar colmado. Pelota que rebote. El chiste España, mío planorente. Va a busque y lo va a colocar. No tiene fuerza. No tiene pierna. No tiene vitalidad. Rebotó la pelota. Despejase de los mejores jugadores junto a Martrabá. Vuelve a tomar la pelota Rodríguez. Último ataque de España. Esférico abierto. Faltan 50 segundos. La pelota probable. Ya no está William en el campo de juego. William había entrado y lo sacaron. Minuto más tarde. La pelota agrada para el futbolista Fati. Fati coloca al medio. Pide Sarabia que le esté dentro. Se logra colocar para Sarabia. Sarabia le atroce. Se peinó. Casi gol en contra. Casi gol en contra. Sacó la pelota con el último aliento el 18. Quitó la pelota de forma increíble providencial. Es el Zulí. La pelota va al córner. Córner que va a tomar España. Dramático final. El técnico hace cambio pero no cambia de yerba. La yerba de botica del señor. Si la probás no la cambia. Hay un lío bárbaro. Manotazos por acá. Manotazos por allá. Se coloca como juez. De boxeo. El árbitro. Vendrá el córner. Autoriza el juez. Vino a pelota para Morata. Espeja la saga. Faltan dos segundos. Esta sí que es la última. No, falta un minuto. Faltan 58 segundos ahora. La pelota atrás. Selección de Fulita. Laporte. Laporte logra colgar la pelota abierta. Va tomando. Pide Valde. La pelota al medio para Buqué. Va a Buqué con lo que puede. Metió para Valde. Valde para Buqué. Busqué cachetea la pelota abierta. Sube torre. Se metió siempre al segundo. ¡Palo! Casi gol de España. Tiro cruzado. Iba a sonar. Iba el 22. Sarabia. Tiro cruzado. Se toman la cara los hichas españoles. A medio minuto el final de la larga. Casi gol de España. Sigue repatando. Cero a cero. La pelota rozó. El vertical derecho. Le dio un beso. Después se escapó afuera. Por ahora hay penales. Final electricizante. Con el recorte de 150 millones de dólares en la educación pública. Nos pasamos a la primera fase que no te recorta en el futuro. Ferapis. Escribió un cuento de hasta 20 hojas. Y ganaba hasta 50 mil pesos. Concurso literario. Intendencia de Rocha y Biblioteca Nacional. Incripción hasta el 15 de diciembre en rocha.gob.uy. Penales. En Doha. Terminó cero. España quiso. Jamás pudo. Marruecos de pronto consciente de sus limitaciones. Pasó dos o tres veces tan solo. Con posibilidades. La mitad de la cancha. Un fútbol tremendamente conservador. Que seguramente tuvo en cuenta la superioridad que en los previos. Maneja el plantel español. Se define por penales. Hay penales. Dale seguro Varda. El comentarista del Mundial. Adelante Carlos Vardaquian. Seguro Comayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y estuvo más cerca. Máximo en el final de llevarse la victoria. Casi un gol en contra. El remate sesgado de Sarabia. Que entró para los penales. Porque había ingresado por Nico Williams. Que había entrado en el complemento. Bueno. Se fue Nico Williams. Entró Sarabia. Casi ganó el partido. Una poda muy bien elaborada. Con paciencia. Donde Busquets abrió a la izquierda. La cambiaron de frente. Y entró por detrás del lateral zurdo. Del equipo marroquí Sarabia. Para definir. El último suspiro que tuvo. La última cuota de ilusión. Que se fumó. Para el conjunto Luis Enrique. Que no pudo entrarle. Que no pudo quebrar la resistencia. Del equipo de Marruecos. Trabajó y trabajó. Y trabajó el partido. No tuvo el fútbol de otras jornadas. Le faltaron ideas. Le faltó impronta. Capaz que también careció de capacidad individual. Como para jugar en el 1 a 1. No quebró líneas por momentos. La preta no le llegó limpia a Morata. Hay un sinfín de motivos. Para entender. Por qué España no pudo conquistar un gol. Que buscó mucho más. Que el elenco marroquí. Que también tuvo. Alguna posibilidad neta de contragolpe. Que conjuró el portero Unaín Simón. Un 0 a 0. Que para Marruecos. Ya es una conquista. Ya es triunfo. La mochila. Queda aún más pesada. Para el conjunto español. Esta definición por penales aquí en el estadio. Education City. Del municipio de El Rayango. La corrida alemana líder en el mundo. Está en la rica Rulimanex. En su ríde de distribuidores. Corrida continental en la rica Rulimanex. 2902.17.73. Y qué dice el VAR. Hay que tener tarjeta de Ix un golazo. Aprovecha el préstamo celeste de 22.000 pesos. En 18 cuotas con tarjeta de Ix. Este mundial se indite bien uruguayo. Deni tarjeta de Ix la tarjeta de todos. Grandes profesionales. Gustavo y Valentina Dendi. Despachantes de Andoana. Rincón 467. Piso 6. Un concepto. Adelante. Seguro por favor Nelson Foliati. Seguro como ya las 80 años ofreciendo el respuesto seguro. La gran decepción ha sido España por encima del resultado. Lo de Marruecos. A pesar de que salió a defenderse y aventuró poco. Tuvo alguna posibilidad. Destacar que al igual que Japón ayer. Tiene que tener ahora el temple necesario y la calidad necesaria en la definición. Porque los penales se definen con calidad. Hay que ver si Marruecos está preparado. España me decepcionó hoy. No encontró jamás el camino para llegar al arco de enfrente. Reponga el concepto. Adelante Nelson Filosi. Y usted reponga su repuesto original. Inchaguarón importación distribuidora oficial Chevrolet. El partido fue todo un calco. Pelotas en dominio de España. Jugándose en campo de Marruecos. Inoperante totalmente el equipo español. Esforzado el equipo de Marruecos. Se jugaron a la larga. Y en la larga era que evidentemente no le iba a definir esto. Lo que vamos a ver. Los penales. Aquí hay que captar quién es el responsable de decir. Señores, yo tiro el penal, yo me tengo fe. Porque evidentemente hay que tener ánimo, capacidad y posibilidad. Sobre todas las cosas, convicción para tirar los penales. Atención Matías, atención por favor Iván. Con el orden de la ejecución de los tiros penales están los capitanes con el árbitro argentino. Vino Rosís y Pajeruina por el mejor vino y en títro más cómodo. Vino Rosís, ya lo conocís. Si estás pensando en comprar, construir o reformar tu casa. VHU te ofrece la tasa más baja. Informate en vhu.com.au. Tu sueño, tu banco. En Catar, juegan los mejores y en tu hogar también. Baño completo, inodoro, misada, grifería completa y cerámica solo. 14.490 pisos, barracas, cinco esquinas, sin comparación. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años y está en busca repuestos para su Mercedes Sprinter. Ayala, seguro tiene. Ayala.com.uy. Fueron clarísimos los gestos del capitán del equipo de Marruecos que ellos van a empezar con los penales. Allá va Sabani. El primar penal lo va a tirar Marruecos. Caxoy, 40 años, siempre a su lado. Pristamo con la tasa más baja de plaza en Caxoy. Más fácil. 8 de octubre, 46.50. En sucursales en todo el país. Nuevos camiones FAU. Desde 19.890 dólares. El socio ideal para hacer crecer tu negocio. Camiones FAU. Importe y respalda. Grupo Aller. Indicaciones arreglamentarias como marcan los protocolos para los goleros por parte del artista argentino. Comienza la serie penales del equipo de Marruecos. Repetimos que el partido terminó 0-0 después de la venta, después de la arque. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad de ganadora para crecer. Proquimur desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Bailonce, Sabiri. Bailonce, Bailonce. Perfecto. Sabini va a tomar el primer penal. Arco de la tiruna. Estelarán tomando con referencia el Estadio Centenario. Está transmitiendo Radio Internacional. La radio mundial gracias a ustedes. Todos los días. Todos los partidos. Ahí está Sabini. No toma mayor distancia. La pelota colocada en el punto parlamentario. Salta. Abre los brazos el portero español, Simón. Ahí está Sabiri corre. De derecha. Gol de Marruecos. Primer penal y adentro. El portero Simón a derecha. La pelota cerca del vertical izquierdo. Está anotando el primer penal del equipo marroquí. Va Sarabia en España, 22. Acordate que siempre mejor el original que la escopía. Ya van a distribuir al oficial de repuestos Chibrolet. 2.908. Va colocando lentamente la pelota Sarabia. Recién tiró Sabini. Anotó para Marruecos. Busca el estimar penal. El futbolista Sarabia que entró en el segundo tiempo. El tanto del empate. Enorme responsabilidad. Muerde sus labios. Hay gente que mira para los costados. Hay un en el sector donde se tiene los penales. Hay millares de hinchas españoles. Entró Sarabia. Tiró. ¡Palo! 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 Tiró Sarabia. El atacante español. ¡Palo! Y afuera. ¡Palo! Y afuera. Bueno, ambos tiraron un penal. Gana Marruecos por un tanto a cero. Qué patata está fuerte. El jugador necesita Siso. Por placa de Siso en todas sus variables. Un exigisto mundo. Con Truce, Lo Montevideo, Valdorado y El Pilar. Dan para 10 personas. 5.114 pesos. Semansay. Está todo rico. Averedartigas. 10.84. Pando. Va el 7. Sí, Yech. En Marruecos. Auto. Susano. Muy bien. Va a ir el número 7. Gracias. Sí, Yech. Sí. Yech. Va a tomar. Se anota. Comienza a complicarse a España. Vamos a ver. Simón es muy buen goleo. Vamos a ver. Mira fijo. Sí, sí. Ahí la pelota. Corrió. Llegó. Tiró. Gol de Marruecos. Potente. A la mitad del arco. Pero justo, eh. En la mitad del arco. Como que ahí partió un rayo en dos partes. El arco. El disparo violento de izquierda. Se bajaba. Simón al PAP izquierdo. Gana Marruecos. 2 a 0. Entre España. Tiene un penal menos tirado. Va el 19, Soler, en España. Autos usando coloro en la nueva. El Sallaco Sobrero. Vídeo Sobrero. Respalda. Service Integral. Le va a pegar Soler. Repito que tomando como referencia el estadio Centenario. Arco de la tribuna. África. 2 a 0. Está ganando Marruecos. Tiene un penal menos tirado. El conjunto español. Porque ya malogró el futbolista Sarabia. La pelota pegó en el palo y salió sobre un costado. Le habla mucho al ejecutante. El portero marroquí. Ahí está Soler. Camina. De derecha. ¡El golero! ¡El golero! ¡Bono! ¡Yo sé! ¡Bono! ¡Yo sé! ¡Bono! ¡Se tiró en cuatro penales! ¡Dos por bando! ¡Está ganando Marruecos! ¡Dos a cero! ¡Qué bien, Bono! ¡Qué bien, Bono! ¡Cómo adivinó el disparo! Dos disparos de Sabiz. Y que es notable para darle esta victoria parcial a Marruecos. Bien ejecutados los penales. Va el 24, Benun. Bueno. Bueno, esto es tremendo. Para la Copa del Mundo, para España, para lo que ustedes quieran. Benun, el 24. Ya anotaron sus compañeros. Sabini y Siseche. Vamos a ver qué pasa con Benun. Tercer penal de la serie que va a tomar el equipo marroquí. Respira hondo. Salió un metro fuera. Área mayor. ¡Ahí va! ¡De derecha! ¡El golero! ¡Simón! ¡Simón! ¡Sigue con vida España! ¡Sigue con vida España! ¡Gana Marruecos! ¡Por dos a cero! ¡Tiene España un penal menos tirado! ¡Un cimiento de arqueros! ¡Ahora fue sin convicción ninguna! ¡Le pegó como en la calle! ¡Va el capitán español, Sergio Busquets! Terma del Arapente espera 20% de descuento en el alojamiento de la Intendencia de Salto en tres noches al precio de dos. Informate en turismosalto.com Bueno, le va a pegar Busquets. Vamos a ver. Dos a cero está ganando en definición por penales el equipo marroquí. Ya tiró tres Marruecos. Vamos en el tercer tiro el equipo español. Ahí está el futista Busquets. Caen los silbidos. Alienta a los hermanos españoles. Entra Busquets. De derecha... ¡El golero! ¡El golero! ¡Volvió Bono! ¡Se la regaló un caramelito de Busquets! ¡Un caramelo! ¡Una golosina! Créanme, esto es impresionante. ¡Pero impresionante! ¡Otra vez el portero! ¡Qué figura! ¡El futista Josepon! Busquets nos tiró con gran convencimiento. Le faltó calidad, pero Bono, qué arquero. Atajó el segundo penal. España todavía no convirtió uno de penal. El último, la figura de este equipo, el número dos, Agraf Hakimi. Bueno, Hakimi, si anota, clasifica a Marruecos. Si anota, Hakimini. El dos, me dijiste, ¿no? Sí, señor. El número dos, Hakimi, del Bayern Múnich. Bueno, si anota, Hakimini o Hakimi, como tú dices. Dios bendito, un golpazo tremendo a Copa del Mundo. Un golpe al mentón sería por España. Marruecos por penales, va por la clasificación, tiró. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 De Marruecos, que acaba de clasificar por penales, afuera del Mundial España. Afuera del Mundial España. En los 90, 0-0. En la larga se mantuvo el 0-0. En los penales, mayor jerarquía. Esto no es notería. Esto no es casualidad. Hoy, hoy, estaba mejor preparado para definir emocionalmente y técnicamente en los penales. La selección de Marruecos. No es necesario que se llegue a la quinta ejecución en ambas escuadras. Ha ganado Marruecos, que anotó tres goles de los cuatro disparos. Increíble. Lo que malogró el equipo español por todos lados. Tan solo el portero Simón dio una pequeña alivio, una pequeña esperanza. Se saluda a los técnicos. Se va Enrique. Se va España. Se van nuestros hermanos españoles. De la Copa del Mundo quedan los marroquíes. ¡Esto por! Escozor. Llanto en los hinchas españoles. Llanto, pero de felicidad en los hinchas de Marruecos. Por penales, acaba de clasificar Marruecos. Llora la botija. Llora los veteranos. Llora los hermanos españoles. Lira Balázquez, Marruecos. Lira Balázquez, Marruecos. De una sorpresa tremenda. Después de un fútbol tremendamente conservador. Subiendo en el partido tan solo. Cinco o seis veces. Con alargue incluido. Logra y tiene como figura bisagra a su portero, Josep Bono. Que tapó magníficamente un par de disparos. Repetimos. Por penales. Acaba de clasificar la selección de Marruecos. Noticia y pico para el campeonato del mundo. Noticia y pico que da la radio del mundial. Radio Oriental. Todos los días. Todos los partidos. Están con una. Están realmente atónidos. Llorando varios. El evento es español. Ha clasificado por penales Marruecos. Va a jugar frente al ganador de Portugal. Y la selección de Suiza. En un rato. Va a retar Bruno Piñero para todo el país. No. No hay consuelo para los hermanos españoles. Dale seguro barra. El comentarista del mundial. Se retira España del campeonato del mundo. Seguro. Seguro como ya los chingdaños ofreciendo el repuesto seguro. Impresionante lo que estamos observando. Siendo testigos de la historia más rica. Para la selección marroquí. Eliminando a España. Eliminando a un campeón del mundo. Lo deja por el camino. Lo manda a casa. Y ahora lo suben en andas al técnico de Marruecos. Mientras España impávida. Observa en la mitad de la cancha. Ya le rindieron tributo a Bono. La gran figura de los penales. El arquero. Impidiendo que España concretara las cosas. Esta España entró Sarabia. Para rematar los penales. Cambiando un cambio. Saliendo Nico Williams. Y el primer tiro fue al poste. Y después las atajadas. Del guardameta marroquí. Haciéndose gigante. Para desatar esta alegría. Sin fin. De todo el pueblo de Marruecos. Que ha copado el estadio. Education City. España quiso. Pero no pudo. España intentó. Pero no supo. Le faltaron ideas. No tuvo jerarquía. Para quebrar la resistencia. La solidez defensiva de Marruecos. Que también. En algún contragolpe. Le generó algún dolor de cabeza. Era un mano a mano. Que tuvo que diga. Contra un A. Y Simón. España se va. España no logra su objetivo. Decir adelante. En la Copa del Mundo. Arrancó encantando a todos. Termina decepcionando futbolísticamente. El equipo de Luis Enrique. Por más que lo haya intentado. Hoy no tuvo. Ni la inventiva. Ni la creatividad. Ni el talento. De otros momentos. Falló. Y en este momento. Observo el saludo. Vale destacarlo. De Luis Enrique. Con todos y cada uno. De los jugadores de Marruecos. Reconociendo. Que acaban de escribir. Acaso. Su página más gloriosa. Y van los jugadores. En el rincón de la Amsterdam. Si fuese el centenario. Para festejar con ellos. Algunos se agachan. Y rezan. Algunos se levantan. Y aplauden. No saben cómo hacer. Que esta noche no termine. Marruecos. Y su momento más glorioso. En la Copa del Mundo. Despida España. Ha enfrentado a tres europeos. No ha perdido con ninguno. En este Mundial Qatar. 20-22. Marruecos. La gran sorpresa. Ababo la nota. Rompiendo con todos los pronósticos. Le dice adiós. A la selección española. También muy seguro. Adelante por favor. En la Radio Mundial. Adelante Nelson Foliati. Seguro comallar. 80 años ofreciendo el repuesto. Seguro. Si 90 no alcanzaban. 120 fueron el total. Nunca fue superior España. Tuvo mal la pelota. Pero la jugó mucho hacia el costado. Trató de abrir la cerradura. Del equipo de Marruecos. Y no pudo. Está bien. Tú lo dijiste. A lo largo de los 120 minutos. Marruecos aventuró poco. Pero sabedor de las posibilidades. Que tenía. Se cerró. Le cerró caminos a España. Que no supo abrir nunca. Hizo todas las variantes. El técnico. Para dejar el funcionamiento ofensivo. No lo concretó. Y en la hora de la ejecución de los penales. Yo decía. Como siempre lo manifiesto. Hay que tener jerarquía. A la hora de los penales. Dudaba de que los jugadores de Marruecos. Estuvieran a la altura de los de España. Bueno. Fue totalmente al revés. Toda la jerarquía. Toda la calidad. De los marroquíes. Para alzarse con la victoria. En España. Hasta Busqued. Marrún. Tiro penal. Y Bono. El arquero del Sevilla. Se transforma en un hombre. Que será inolvidable. Para los campeonatos del mundo. Le contuvo dos penales a España. En la definición. Si miro los 120 minutos. España no hizo más que Marruecos. Tuvo más la pelota. Pero no merecía ganar. Y no ganó.